Bienvenidos a todos, estoy con una nueva videoreseña, esta vez he elegido Tomo mi alma, Richard Vincent, la portada es magnífica, me gusta mucho y tengo mis chuletas porque esta vez he tenido un dilema. Bueno, el argumento, la trama de la novela me ha gustado mucho, muchísimo, pero aquí tengo varios por qué, varios por qué. Los personajes están bien conectados, fantásticamente, en eso no la voy a discutir nada, pero podía haberles explotado un poco más. Entonces, ¿en qué sentido? Hay situaciones en las que me he quedado con cara de ñu, o sea, leyendo el libro, volviéndolo a leer y diciendo Pero realmente de la noche a la mañana ha pasado esto, o sea, sin intermedio, sin decir, oye, sí, pues es que tú es nada. O sea, y eso a mí me fue nerviosa porque, no sé si porque ahora estoy habituada a la romántica adulta y es que la romántica adulta dan como pasos. Sí, puedes sentir atracción por X personaje, pero no. Te vi, me encantas, ¿cómo lo anuncio? Te he visto por ahí y siento que me encantas. Pero no es lo mío, lo siento, en ese caso. Me encontré con partes en las que existe un gran vacío por parte de diálogos y comienzan los besuqueos, que es lo que os decía antes. Bueno, hay un personaje que me ha llamado poderosamente la atención y justamente cuando la novela está decayendo, cuando dices La abandono, la dejo, no sé qué fue con ella, aparece en escena y lo cambia todo. Es casi en la parte final. Es un personaje que según tengo entendido tiene un spin-off, tot. Y aquí, tengo varias preguntas de Nash, sobre Nash y Kaili. ¿Por qué Nash? Es... Sí, son si de... si de green, si de bears, como se llaman. Es... no soy un si de bears, pero es otro tipo de ser. Es que no quiero meter esos spoilers, pero para ver si me explico. He leído a Karen Marie Monning, como sabéis, la adora, su autora. Y he leído la saga de los Shadowfellos. Y ahí aparecen estos personajes, no con estas características, que aparecen en el libro. Ni lo que puede hacer Kaili, ni lo que puede hacer Nash. Entonces, yo cuando lo leía, sí, son de Irlanda, estas cositas. No os voy a decir lo que hacen, que le meten los spoilers. Eh... Con Karen Marie Monning las vi de diferente forma. Y solo vi a chicas. Y aquí veo a chicas, chicos, pero estos chicos tienen... Otra forma de ser, otra forma de hacer las cosas. Quieren su propia misión. Y eso me chocó. Me chocó mucho porque dije, no sé, acostumbrada a leer, sobre si de ver, en otros libros... Otra cosa que me sorprendió, y ya... Es que... Hay personajes, bueno, personajes principales de los libros, exceptuando algunos, como los aves de sombras. Clarín, que lo sabe su mejor amigo, sabe su madre que es... En este caso, también lo sabe. Lo sabe su mejor amiga, lo sabe... Pues más personas a su alrededor. Y es algo que dije. Por fin los padres no se ponen la venda en los ojos y dejar a los hijos como vampiros, o... No, qué sé yo. Es... Lo único que tenía que decir de la novela. Le he dado un 3 porque os digo, espero que la segunda parte levante el vuelo y que no solo lo levante Todd, sino que los demás personajes, cuando ya la cosa vaya bajando, no agarren y digan, vamos a hacer cositas, vamos a hacer manitas. Es algo que, como os digo, me pone nervioso. Hasta aquí hemos llegado. Toma mi alma, el Che Vincent. Voy a leer la segunda parte. Tengo ganas de leerlo, como os digo, pero... Me paso a la... A sus otras novelas. Ha dicho Vélez, del Kite. Que merece muchísimo la pena. Así que, a mí a la madre no le voy a hacer caso. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Chao.